Hoy se cumplen dos años ya sin ti, sin escuchar tu voz, sin tener tu cuerpo aquí conmigo Y no sé cómo seguir así sin ti, sin tu voz, sin tu calor, no comprendo que no estés viva Te dejé estar solo aquí, no estoy por mi para mí, no lo acepto, es un castigo Amar y ser sin ti, es como no existir, no lo entiendes, es un castigo Hoy se cumplen dos años ya sin ti, y aún sigo esperando que algún milagro cura Antes que salga el sol, no te amareces tú Amar y ser sin ti, no lo quiero para mí, no lo acepto, es un castigo Amar y ser sin ti, es como no existir, no lo entiendes, es un castigo Es un castigo Hoy se cumplen dos años ya sin ti, sin escuchar tu voz Por fin, amar y ser sin ti, es como no existir, no lo acepto, es un castigo Amarse sin ti, no lo quiero para mí, no lo acepto, es un castigo Amarse sin ti, es como no existir, no lo entiendes, es un castigo Amarse sin ti, sin tus besos mientras yo te sigo mal, no, es un castigo que yo no puedo Amarse sin ti, no lo quiero para mí, no lo acepto, es un castigo